No está el sniper pueden avanzar ahora Avancen ustedes, avancen ustedes, cojan caminos ustedes hasta la edición Sigamos borreando Seguimos borreando, pero a poquito Me veo la mía arriba Escucho a alguien quejándose de uno de estos Si, si, si ¿Saltamos? Hay una entrada Hay una entrada por ese mismo lado Voy a hacer un salto hasta ahí, si Guarda, guarda, te veo el... El reflejo Están de acá, están acá al otro lado Si pueden, denles, denles, si lo ven, denles de una Si pueden tirar gas, pírenselos Copita en el sur, detrás de los envidios altos ¿Para dónde vas? Si me quita acá a uno ¡Nor! No tengan silencio, vayan, no tengan silencio, vivamos la mierda No tengan silencio, vayan, no tengan silencio Acaban de pasar a la tuya, Marteo Lo vi, lo vi Están todos acá, cuidado Pasaron los dos, Marteo, lo vimos, pasaron las dos escuadras, es tu posición Están acá, ya saben, ya saben, ya están, ya están, son tres Están acá, en donde, rumbo de Santo Al sur, al sur, mirame, mirame Vamos, vamos, abatí una escuadra, queda uno, queda uno Vamos, vamos, abatí una escuadra, queda uno, queda uno Vamos, muchachos, avancen con poltion, avancen con poltion Abatí, abatí, nos han sentido una escuadra más Abatí, aquí estamos poltion, estamos acá Estoy avanzando, en la mansión tuve dos caídos, una banda Ok, abatí, nos partí una escuadra Encuentro Vikingo, venga, venga vikingo Sigue el tirador en el banco, atento Cúrame a lo ese, cúrame a lo ese, pero aquí están por allá, aquí es el lugar ¿Y o qué? Ultio, le sale el techo, usted está en el techo Negativo, están reviviendo, negativo, tienen que venir ya ¿Qué? Cuidado Atención, atención, hay uno en la playa que lo hagan allí Pero no sé si se puede levantar al 140 Sí, 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 al 140 hay uno, hay que desmatarlo por la duda Listo, ya le pegué, ya le pegué, ya está Revise la radio Rekirte a rip No hay un olor Tadado Listo muchacho, vamos a tener que ir a rescatar a Bravo, vamos a tener que ir a rescatar a Bravo No, 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 pasate toda la 57 y que yo me encargo de la... Yo me quedé con su radio para escuchar Silencio, silencio, reúnamos, vengan, reúnanse acá, reúnanse acá, hagan perímetro alrededor mío Estamos todos, estamos todos Pura poltión al sur, pura espet al norte Cubre para el otro lado, para el otro lado Sí Dale voz hacia el oeste, hacia el oeste, ¿Cuál es el canal? Muchachos, 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 vamos a ir al minuto loco, necesito que hagan silencio, por favor Listo, en este momento acabo de caer Bravo, tenemos que ir a rescatar a Bravo Listo, vamos a tener que avanzar acá por el sur, por la playa, hasta la mansión y de ahí acercarnos acá donde está Bravo Listo, porque no tenemos de otra Eh, el punto de respawn de ellos debe estar hacia el oeste, entonces tenemos que tener cuidado porque lo podemos mantener a respawn Se van a mover en el orden en el que nos seguimos moviendo El primero poltión va ponteando Y ahí se mueve vikingo, espet al norte ¿Me entendieron? Sí, afirma Listo, preguntas, dudas, sugerencias ¿Y? ¿Y ninguna? Ok, vámonos entonces, formen Formen de vikingo al detrás de poltión, espet, si... Lo único, acá en la playa hay un bote para hacer rescate, lo que quieras Está al sur exacto si lo necesitas Está al izquierdo, tienes que avanzar aquí arriba ¿Avanzo por el este o acá? No, avanza por el sur, por el sur. Copio, cuidado que escuché el cine herido y no sé si hay alguien ahí todavía. ¿Cuál es el canal, Polton? 22. Ya, ya, ya. Vamos, 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 vamos. Cuidado, eh. Cuidado que están en tempo. Vamos, Lord, Lord. Hay que bolear, por acá, por acá. ¡Gracias! 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 ¡Soy herido! Cúrate, cúrate Cuidado que hay un MG montado acá con el coche, cuidado Abatido, abatido, abatido Están bien todos, están bien Estoy mal herido yo, pero puedo caminar Ok, hacen el olor, ok, estamos recibiendo un juego de MG de TLS Venga por ahí se gana Vamos a levantar la monción Ya saben... no olaron más, ya saben que cambiaron de canal No... tenemos un contacto a ganar para rescatar Ok Ven acá Al suelo No, en la escalera, en la escalera No, avante, avante Momento, momento que está en la escalera y nos va a ver Entonces, más seguro de este disparo Recarga, recarga Avanza, avance, avance No, avance, avance ¡Va la Tiffany! ¡Va, tiene, tiene! Una flash ¡Tené, tené! Calma, больna Calma 1, 2, 1 Este es el minuto Limpia la casa, limpia la casa Vamos Tengo uno acá arriba, tengo uno acá arriba Ojo que hay uno acá Tire la zona, venga Tire la zona, venga Tire la zona Tire la zona Tire la zona Cuidado, flash, va flash Venga arriba, venga Cuidado Venga, se están rodeados No, no tengo angry ¿Lo ves? Si, si, si No, estoy disparando a la guerra Volkan, Volkan, cubrimelo, veis que Volkan Deja que vinculpe el cabrón de gestor Creo que el minuto estaba tirado en la escalera Había uno de atrás Si, si, no se que era un guarda espalda Ah no, ese era un guarda espalda Estoy mirando a la playa Creo que hay algo No, no fuimos a esperar, bravo Espera, espera 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 No, este, con Polte Gente Delta es enemiga Si Quedan como tres personas No veo nada No, 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 no Ok, estamos todos bien ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién fue el que disparó? Yo Ok Si, yo lo hice Ok, vamos a ir por bravo entonces En general, el que estaba acá metido es esta cosa Era alguien de los del top zone Los del mando verde Yo maté al presidente, de hecho No sé dónde está No, pero espera, lo podemos revivir Ah, es que quizás... Quítale la... Quítale la... Pero... Necesito un espolta Necesito que usted venga conmigo Ok Anda... Anda a Spets con Lord Anda a Spets con Lord Anda a Spets con Lord Venga, Vicito, venga, 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 venga Anda a Spets con Lord Ok, vamos a Lord Lord Háblame por la radio, Lord Háblame por la radio, Lord Háblame por la radio No sé si No sé si Pero es que lo... Creo que os y caí en el canal, como todo es bueno Listo Curan allá arriba que se saca cubriendo a Lord Copy MG, batida Siento que armen un perímetro allá abajo para la salida Ok, muchachos, muchachos, armen un perímetro abajo para la salida De ahí vamos, curamos a Bravo y nos vamos de acá Afirma Bajando O curará a este que está acá y lo largamos acá Cubriendo salida a norte Ok Cubriendo salida al noroeste A mi ministro, a los dos ministros, ¿no? Están muertos ya Los tuvimos que mandar a disparar Los están acá tirados ¿De dónde? Acá al lado mío, y arriba No, arriba había uno y lo tuvimos que matar Está vivo, está vivo Está herido Hay que atenderlo entonces Sí, sí, alasó Espero que lo traigan uno de los muchachos entonces, no va a subir otra vez todo Se copian, muchachos, por la radio ¿Qué figura? Confirma Eh, avancen todos ustedes hacia donde está Bravo Y estabilicen al médico y estabilicen al sargento y allá Listo Listo ¡Van todos! No caminó Te sigo, Poltion Copio Carlos Pero siento que tu ministro está muerto, no les puedo atender, no les puedo atender, no les puedo atender nada Salto, salto No, yo estaba recién No, está ahí arriba y acá al lado mío Acaba de caer Poltion con una... Claymore ¿Qué? 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 Arriba está Prozac Arriba está Prozac Arriba está Prozac, ¿eh? No, un poco No, eh... Spets Spets Spets, subí con Lord Y escoltá... Y escoltá a Greso Arriba está Prozac Calma, 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 calma Anda Spets, Spets, subí, subí, subí y escoltá a Greso Y Lord va arriba por Prozac Y vos, desgraciado, te ca... El Shanky es sucio Horrible, ¿sí? Soy tu... ...savi, te hechico Te hechico ¡Sú, duro! ¿Dónde está? Sí, 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 sí ¡Sú, duro! ¡Sú, duro! ¡Sú, duro! ¡Sú, duro! ¡Sú, duro! Ok, acá estoy Spets ¡A la vámita, chicas! ¿Qué no hace el helico? Sí Sácate la máscara Che, escondan ese calaver que tiene horror frío ya ¿Quién? ¿Quién es Demencia? Sí, disparando a la lámpara Eh, interrogativo, ¿quién es el otro de Alpha que está abajo herido? Portion, solo falta Portion Ok, está agresor operativo, Spets lo baja, lo escorta, yo voy a curar a Portion abajo Ok, ok, van bajándolo todos abajo, todos los prisioneros abajo De pie Camine hacia abajo Señor Presidente, corte la mochila ¡Oh, mira! Continúa, continúa Señor Presidente, drop your bag Copy No está agresor Está bajando las escaleras con Spets, que estoy curando a Portion Tengo que agarrar una mano Corre, corre, que puedes correr Ahí estoy tirando todo De rodillas Listo, vamos a sacar estos dos primeros El problema es que no pusiste un solo vehículo Vamos a sacar gente de acá Hay un sub, afuera Ah, pero no funciona No puede montar a ninguno Pero acuérdate Tiene una arma, tiene una arma Suelta la arma ahora, disparo Suelta la arma ahora, disparo No me tiraste de mitad de vez Eeeeh, bro ¿Qué mierda pasó? Estoy herido, estoy herido Estoy herido, estoy herido Dios, me trago nieve Sí, ¿en serio? Una clay moral, güey Sí, por una vida Subran la calidad ¿Dónde está? ¿Dónde está el Kingo? Aquí ya está Está Prozac en el techo Búsqueme otro ministro, carajo Traelo, vikingo Traelo Traelo cargado No lo arrastres Traelo cargado No, no se puede traer Venga, venga, vikingo, venga No se puede traer, viejo No se puede arrastrar No se le puede hacer nada Es que tenés que arrastrarlo desde ahí De la misma manera que lo estás mirando ahora ¿Entendés? Tenés que mirarlo a la cara No, yo ya lo intenté de todas las maneras Desde la cara Desde todos lados Sí, está bogeadísima, güey Por favor A ver Volpion, trata de no morir más Por favor Ja, ja, ja Copy Oye, se me muere A ver, Brawl Tenemos que atender a Brawl So, anda arriba a Bloodlord por... Por todo Deja de... Sí, eh... Volpion está estabilizado Estoy acá, estoy acá No, 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 ni esa mortina, anda a subir por prosa. Hay un... ¿Dónde está prosa? ¿En el tercero o en el segundo? Está en el tercero, está en el tercero. No puedo caminar, eh. Listo, ¿dónde está Poltion? Acá, Alon, acá. Ah, conmigo Poltion, que tenemos que ir por Braw. Copy, cuidado, si exploto me muero. Ah, no, entonces quedate vos, quedate, quedate acá. No, tengo el paquete. Esa, ¿te agarrá tengo el paquete? Silencio. Pero, yankee sucio, mal humor. Matamos a tus amigos y te enojas. Pero qué fea cara que tenés. Ay, no, no. ¡Papá, bebé! ¡Ese le macho de aquí! ¡Ese le macho de aquí! ¡Ese le macho! ¡Ese le macho! ¡Juego que está engañando al lado! Bueno, bueno, bueno. Va a levantar todos los de la ecuadra y después levanta a prosa. ¡Mierda! ¿Estás bien, Lone? No puedo caminar. No puedo caminar. Aceptar la morfina. Rápido, rápido. Oye, voy ya ando ahí en class. Copy. Eje, tocarme el culo vos. Eh, en class. Sí, decime. Estás con alfa. Tienes a uno solo de tu escuadra vivo. Mario. Mario. Sí, te estoy avisando. Pero ¿por qué se para, carajo? Responde. Y... Vas por él. Te esperamos acá. Entre yo suba process. Enriquecido. Responde. Responde. ¡Ríbanlo! Ahí les trago dos putas, miren, miren. Ahí tienen dos putas, llévensela. Llévensela, déjenos tranquilos. Ya, ya, Lord, Lord. Deja de estabilizar a Enk. Estabilizadas a estos hueones para que los saquen, igual ya la escuadra él no existe. Silencio, Rene. ¿Rene? Soy el presidente de esta isla bananera. ¿Qué te pasa? Carajo. Silencio, porque la tortura no va a ser linda para gustar. Sí, mira que a Portian le gustó el sábado masoquismo. No, si van acá con él me voy, eh. Una batería suficiente. Mátenme, eh. Acá me acaba un tiro, un tiro. Ahí, entre los dos ojos. En la frente, ahí. Ahí, dale. A ver, levante que está con Portian. Dale, dale. Si no hace silencio, va a estar conmigo. Si no contás, elija. ¿En qué rumbo? Ah, pero una opción bastante obvia me dejaste vos mal. Sí, primero había Yankee, abre Fuso, WTF. Sí, este es cualquier cosa, eh. La cara de Speth. ¿Le viste la cara de Speth? Tiene que hacer un arma de Speth. Pero cómo te te de cuenta, ojo no? ¿Qué es eso? Hijo de p*** está todo malherido. Se le vacía en algún cargador. Va a estabilizar a Caprosa. La cara de Speth. ¡Uy! ¡Epa! Muy bien, encárgate de agreso No, yo estoy destabilizando prosa acá andamos por agreso Ah, pero es que ya está listo agreso Lo tengo, lo tengo cubierto ahí ¿La morfina se la pone? No, pueden ponerse lado el 12 Entonces, andar con agreso Ojo que me pueden quedar armas todavía ¿Está el escape o la estallamiento en lo falso? Ah, ya Y moleque Che, ¿y por dónde sale de aquí? Señor ministro Prozac Olvídalo, Clas, olvídalo Cuidado, vos con las minas A ver la opción, ¿qué hice? ¿Hm? ¿Va a subir el mando? Ya, estabilizado eso Es un enemigo, es un enemigo, es un enemigo Es un enemigo No, pero... Ya, estaba. Quedado. ¡Se acuerdan! Espíritad. ¡Gracias!